Que hubiera más seguridad, mi amor, porque siempre estamos con alarma. Para que se pide páginas hay, entre más se pide, más violencia. Yo veo eso como falla de los jueces, falla de la ley. Porque el otro problema aquí es que Ocaño se volvió como espolita, que aquí hay gente de todas partes. ¿Por qué no se retienen las entradas? Cuando llega una persona o viene de otra parte que no es de aquí, ¿por qué no le piden papeles? Y le dicen, ¿usted qué viene? ¿Viene a visitar a un hermano? ¿Viene a visitar a su mamá? No, es que ninguno coja su cedro y para atrás otra vez. Eso no lo hace. Yo estoy completamente casi seguro que los que hacen ese hecho de atracos, y boletean, golpean. Yo estoy completamente seguro que no son de aquí. En este país, realmente, con la inseguridad tan grande que hay, pues todas las medidas que el gobierno toma y los alcaldes municipales y los entes judiciales, siempre queda pendiente algo por solucionar. Realmente, pues uno sabe que las autoridades hacen todo lo necesario para que las cosas salgan bien, pero a veces la delincuencia es más viva y más astuta que la misma justicia y se salen con la suya. Pues un consejo de seguridad, a ver qué políticas adopta el gobierno, la alcaldía, en eso. Queda más seguridad y más policía, porque no hay ninguna seguridad aquí en Colombia, en Ocaña, no. Eso falta de más policía, más... Hay tanta gente que andan armados. Usted va al mercado y encuentra a toda esa gente con unas palas atrás. Es falta de autoridad en el que aquí no caña. El Naciones Unidas Gracias por ver el video.